En un promedio de 150 a 200 expedientes. En unos días en promedio. Considero que sí, en la medida que a veces las formalidades o la denotación que nos da las normas legales no está conteniendo este tipo de actividades, sin embargo la Corte y el Poder Judicial en sí mismo implicaría una labor mayor a ella, que está saliendo ya de los ordenamientos legales para determinar la presencia del Poder Judicial en aquellas personas que sí requieren este tipo de apoyo. A través de los secretarios judiciales con el apoyo de todas maneras de los asistentes judiciales, un grupo que nosotros trabajamos coordinadamente. A través de los secretarios judiciales con el apoyo de todas maneras de los asistentes